¿Cómo se puede resolver este reto de geometría? Mira lo que dice. Si ABCD es un cuadrado cuyo lado mide 30 metros, este es el cuadrado ABCD, nos dicen también que M y N son puntos medios. Aquí está, el punto M y N son puntos medios. Nos piden calcular el área sombreada, que sería esta que está aquí de color rojo. ¿De acuerdo, chicos? A ver, entonces, en primer lugar ya sabemos que se trata de un cuadrado donde su lado es 30 metros. Voy a colocar este dato de una vez aquí para no olvidarnos. 30 metros es su lado, ¿de acuerdo? Ahora, M y N son puntos medios. Bien, chicos, si este es M, es punto medio de AD, significa que este segmento y este de acá tienen la misma longitud. Lo mismo pasa acá. Como N es punto medio, entonces este segmento y este de acá también tienen la misma longitud. ¿De acuerdo, chicos? A ver, aquí vamos a hacer algo muy interesante. De B a D vamos a trazar una diagonal. Entonces, tomamos nuestra regla y trazamos la diagonal B de D. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora, ¿por qué hemos realizado esta operación? Es muy sencillo, chicos, porque queremos enfocarnos en este triángulo, el triángulo A, B, D. ¿De acuerdo? Este va a ser nuestro triángulo importante. ¿Por qué? Porque, mira, si te enfocas en esta línea B, M, esta línea B, M es una mediana. ¿De acuerdo, chicos? Porque, mira, sale desde este vértice y llega al punto medio. También, D, N también es una mediana. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, mira, también de A yo puedo trazar aquí la mediana. Mira, por acá yo puedo trazar aquí una línea, que es la mediana. Y la intersección de las tres medianas de un triángulo se llama el varicentro. ¿De acuerdo, chicos? Este es el varicentro. ¿Sí? Y hay una propiedad del varicentro. ¿Qué me dice esta propiedad? Que cada uno de los sectores en los que se ha dividido este triángulo tienen la misma área. Es decir, si a este sector de este triángulo yo lo llamo A, entonces aquí también, esta área de este triángulo también sería A. También aquí, este también sería el área A. Este también. Este también. Y este también. ¿De acuerdo? Es decir, el área del triángulo ABD sería 6A. Ahora, también quiero que te des cuenta de lo siguiente. Que este triángulo ABD es la mitad de este triángulo BCD. Entonces, si una mitad es 6A, entonces la otra mitad también será 6A. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, mira, en total, este cuadrado tendrá como área 6A más 6A sería 12A. ¿De acuerdo? Entonces, el área del cuadrado, recuerda que su fórmula es lado al cuadrado. Pero mira, su lado es 30. Entonces, sería 30 al cuadrado, que es igual a 900. Entonces, 900 serán estas 12A. Entonces, podemos establecer ahí una ecuación. Decimos que 12A es igual a 900. Y si yo quiero hallar el valor de A, este valor de A será 75. ¿De acuerdo? Sería 75 metros cuadrados. Ahora, pero como nos están pidiendo el área sombreada, mira, aquí, esta parte sombreada que tengo, 6A más A más A tendría 8A. Entonces, yo quiero hallar el área sombreada, que sería 8A. Entonces, vamos a multiplicar 8 por 75, que nos va a dar como resultado 600 metros cuadrados. Y esa es la respuesta. De ahí lo tienes, lo máximo. Y esa es la respuesta, yo quiero que se lo pienso. ¡Gracias!